¿Pit Davidson se tatuó el nombre de Kim Kardashian en el pecho? Esto es lo que sabemos. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas en las redes sociales, el nombre de Pete Davidson y de Kim Kardashian estuvo sonando brutal durante todo el fin de semana. Esto después de que en línea se filtraran algunas capturas de pantalla de conversaciones de texto que supuestamente habían sucedido entre el señor Pete Davidson y el señor Kanye West. En estas, Pete Davidson le decía a Kanye que ella estaba harto de todos sus comentarios, que por favor lo tomara con calma y que dejara de molestarlos. Además, también dijo que Kim era literalmente la mejor madre que había conocido y que estaba haciendo un trabajo increíble con sus hijos. Además de que Kanye tenía muchísima suerte de tener a una mujer como Kim, como madre de sus pequeños. Pete continuó su conversación diciendo que había decidido no quedarse callado más, que ya no iba a aguantar todas las tretas y comentarios que Kanye West había utilizado durante los últimos términos y que hasta ahí había quedado el silencio, que ya no iba a permitir que él lo tratara como una porquería. A lo que el señor Kanye West le respondió contestando, Oh, ¿estás utilizando blasfemias ahora? ¿Dónde estás en este momento? Pete Davidson, de la manera más sarcástica posible, mandándole una selfie sin camisa debajo de las sábanas, tan solo contestó diciendo, En la cama con tu esposa. Dios, la verdad eso sí que estuvo candente. Sin embargo, más allá de las palabras, hubo algo que llamó la atención. Y es que en la imagen de Pete Davidson se alcanza a ver una tinta bastante reciente y en un acercamiento los fans están convencidos que lo que dice uno de sus tantos tatuajes es el nombre de su actual pareja, la señora Kim Kardashian. Después de ver las imágenes, algunos fanáticos incluso sugirieron que fue la misma Kim Kardashian quien tatuó a Pete, porque la letra se parece mucho a la de la Sociality. Recordemos que en el pasado, Kourtney Kardashian sirvió como tatuadora para su actual pareja, el músico Travis Barker, y anteriormente Kylie Jenner también plasmó un diseño en la piel del padre de sus hijos, el señor Travis Scott. Así que tomando en cuenta todo lo anterior, sí hay muchas razones para creer que fue la propia Kim quien pusiera su nombre en el pecho de su novio. ¿Pero será esto cierto? A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Hasta el momento, ni Kim ni Pete han hablado al respecto, pero obviamente que estaremos bastante pendientes. Y sobre todo, ¿crees que esto demuestra que el amor que siente Pete Davidson por Kim Kardashian es bastante serio? Ahora sí, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.